La Escuela del Sabor Se cuenta que en Papalotla, Tlaxcala, sonaban los tambores y las flautas para hacer la danza xicotenca Y esta es un exclusivo más, el creador de los éxitos, en la ciudad de Nueva York, Rigo, publicidades en pollo Y esto es, la audición perfecta, desde Santa Cruz, Estado de México, los reyes son los reyes Y esto es, la audición perfecta Mayor David García, publicidades chamoco, y los impactantes del sabor La danza xicotenca te traigo aquí, ven a bailarla aquí junto a mí Con el ritmo de Jorge y Oswin, suena mi güiro y mi llamador La danza xicotenca es para ti, ya está sonando con mi tambor Todas las calitas sonidera, vengan y báilenla con sabor Y esto es para que lo gocen, los impactantes del sabor Jorge y Oswin Chicotenca, y su sonido chiquilí, allá en Don River, New Jersey ¡Eso es la metáfora! ¡Vamos! Y esto se va, para las princesas Jessica, Aileen y Miriam Balbuena, allá en Don River, New Jersey Y esto es, para el DJ, Disco Móvil Nacional Y el sonido, Freddy Cumbias, en Silao Guanajuato ¡Ejepa! La danza xicotenca te traigo aquí, ven a bailarla aquí junto a mí Con el ritmo de Jorge y Oswin, suena mi güiro y mi llamador La danza xicotenca es para ti, ya está sonando con mi tambor Todas las calitas sonidera, vengan y báilenla con sabor ¡Y esto es para la organización número uno! ¡Los impactantes del sabor! ¡Ay cabrón! Los regisos, los regisos, los regisos, los regisos Gracias por ver el video.